Rock, 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 rock and roll Rock, 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 rock con leche Para conocer el rock, basta bailarlo una vez Es un ritmo para dos, que no es host ni buggy Rock, 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 rock con leche Me levanto con el rock, desayuno con el rock Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock Rock, 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 rock con leche Yudad, I never gave a ride the greatest You have a ride the ride, I give up my tooth You never have a grin, I kiss, don't give a melody If you want to know the rock, only dance it once again You'll see set on fire your blood Give me lip to live in love Rock, 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 rock and milk rise Rock it, baby! Just a chance to learn the rock Let me dance it once again Let me fill with rock my veins Let me live love in the rock Rock, 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 rock and milk rise Para conocer el rock, basta bailarlo una vez Es un ritmo para dos, que no es host ni buggy Rock, 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 rock con leche Me levanto con el rock, desayuno con el rock Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock Rock, 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 rock Gracias.